¿Alguien me puede decir qué comen estos chicos hoy en día? Porque lo de Jonathan Kuminga no es normal. Es alto, fuerte, ágil y sobre todo, tan solo tiene 19 años. En el Summer League este chico nos demostró que tiene unas condiciones físicas que no son ni medio normales. Primero con el tapón y el rebote en el aspecto defensivo y luego, tras una combinación muy buena, se marca el mejor mate, en mi opinión, del verano. Pero una cosa es sacártela en el Summer League y otra cosa es hacerlo con un equipo entero NBA. Muy distinta, pero en esta acción de nuevo volvió a sorprender y callar a los haters. Y madre mía, qué momentazo. Mucho ojo porque si las cosas siguen este ritmo, no solo los Warriors están creando a un monstruo infrenable en la liga, sino que además podría ser el sucesor del legado de los de la Bay Area. Ojo, entiendo que sus estadísticas no son nada intimidantes. Al fin y al cabo, 7 puntos por partido no es nada que vaya a ser trending topic. Pero dejad que os explique por qué este chaval podría ser la siguiente fuerza dominante de la competición. A nivel ofensivo, es mucho más maduro de lo que la gente pueda pensar. En esta jugada, la defensa le está dando 2 metros a un tirador de 3 bastante flojo. Pero Kuminga no cae en la tentación, ya que es plenamente consciente de sus habilidades. El resultado es el siguiente. Un par de botes, reverso al notar que el defensor le corta el paso y bandejita. Una lectura perfecta. Este tipo de acciones demuestran una madurez que no son dignas de un chaval de 19 añitos. Jugar para tus fortalezas y decir que no a tiros que tal vez estés solo, pero que para ti es una mala decisión, ya que tienes un bajo porcentaje en este aspecto. No es fácil decir que no a esto, y menos cuando juegas pocos minutos. Pero no me espero nada menos que un talento que está siendo educado por una asociación muy elitista como es la de los Warriors. En esta otra acción, vemos que está a la altura del logo, a punto de recibir un bloqueo de Steph. Lonzo no termina de hacerle bien el flash a su compañero y esa milésima de segundo de duda en la defensa hace que vea la luz verde para atacar el aro. Acción muy similar aquí, donde de nuevo, tras un bloqueo de Curry, explota hacia la canasta y no hay nadie que físicamente sea capaz de frenar esta locomotora. Me encanta que Kerr le esté dando estas oportunidades de su clara fortaleza, que es atacar hacia el aro como si no hubiera un mañana, y mediante jugadas muy simples pero efectivas pueda sacar su máximo rendimiento. Aquí os dejo un par de jugadas más de su gran superpoder. En esta siguiente acción, vemos como defiende el tiro de Terry Rozier y rápidamente empieza a correr de palomero, consiguiendo así puntos fáciles para él y para su equipo. Esta es otra de las ventajas de jugar una franquicia como los de Golden State, que primero te van a hacer optimizar y aprender los básicos y luego, mediante vayas consiguiendo un rodaje, poco a poco van a ir desarrollándote en las facetas que tal vez no destaques tanto. De un rookie jugando a minutos limitados, no te puedes esperar una eficiencia del estilo de Jokic y Kuminga no es distinto. Especialmente en el tiro de 3 y en el tiro libre, necesita mejorar, pero personalmente eso a mí no me preocupa. A pesar de que en el mes de diciembre promediará un 41% en triples, eso para mí no significa mucho. Es bueno, obvio, pero yo cuestiono mucho la regularidad que un chaval de estas condiciones puede tener en el triple, sobre todo porque ahora también le ha vuelto a bajar el porcentaje. Es mejor que Ben Simmons, esto está claro, pero ¿hasta qué punto le puedes conseguir un tirador de 3? Yo creo que hasta la fecha aún no. De nuevo, este chaval de 19 años es un proyectaz y tiene algo con lo que se nace que no puedes enseñar. Y es que en mi opinión es uno de los top 10 en talento atlético de toda la competición. Lo de este chico es electricidad pura y esto es lo que dijo Steve Kerr al respecto. Cuando piensas en dónde está ahora Yannis y cómo estaba como rookie, tienes que pensar lo mismo sobre Jonathan Kuminga. Sin entender mucho la NBA, ni siquiera entender mucho de lo que está pasando aún, pero bueno, es la misma situación en la que Yannis estaba una década atrás. Aunque hay que ser muy honestos que creo que Steve Kerr puede estar obviamente correcto, pero a la vez equivocado, porque si comparamos los números de Kuminga y Yannis en sus temporadas de rookie, lo que ha hecho este chaval a día de hoy con un rol mucho menos significante es bastante mejor. El partido con más puntos de Yannis en su temporada de novato fue de 16 puntos. Nada mal, pero nada impresionante. Sin embargo, Kuminga a día de hoy ya lleva dos partidos por encima de los 25 puntos. En el otro aspecto del juego, la defensa, es uno de los motivos por el cual la gente babea tanto con este prospecto. De hecho, me encanta que esta clase de rookies esté tan concentrada a nivel defensivo. Tanto Mobley, como Barnes, como J.K. o incluso podríamos decir Jalen Sacks, Davion Mitchell. Son unos talentazos que esta parte del juego se la toman en serio. Y a mí, como siempre he criticado, eso me gusta mucho. En esta ocasión, Miles Bridges se piensa que al ser defendido por un rookie va a tener una ocasión fácil para anotar. Pero no podría estar más equivocado. Buenos instintos, buena fisicalidad y sobre todo, vamos a darle la enhorabuena a los árbitros por no caer en la simulación de Bridges, causan un jugadón de un chaval que, os digo, que tan solo tiene de nuevo 19 años. Su nivel defensivo es tan heavy que incluso uno de los mejores defensores de toda su generación, Draymond Green, dijo esto al respecto. No tengo ninguna duda en mi cabeza que Kuminga puede cambiarse con cualquier jugador. Tiene la envergadura, la fuerza, la rapidez y sobre todo la largura para hacerlo. Todo lo que quieres en un defensor, lo tiene. Va a ser un defensor espectacular. Sobre todo cuando empiece a perfeccionar los ángulos y empiece a detectar lo que les gusta a los otros jugadores. Todo es este tipo de cosas que lo van a continuar haciendo mejor y mejor jugador. Me encanta que esté aceptando estos retos. A veces a algunos jugadores como que les da un poco de vergüenza en estos momentos, pero Kuminga es diferente. No tiene ningún tipo de problema en aceptar estos retos. Y es una delicatessen de ver. Steve Kerr esta temporada lo ha estado jugando en ocasiones contra los mejores jugadores de la liga. Es decir, coges a un chaval, lo pones a defender al mejor jugador rival y hace cosas muy buenas. Escuchad por qué dijo esto. Lo vamos a continuar poniendo a defender a los mejores jugadores rivales porque tiene la fisicalidad necesaria. Junto a la rapidez y la electricidad para hacerlo. Además que tiene una real posibilidad de ser verdaderamente especial en defensa. De nuevo, Cultura Dab Nation. Muchas franquicias hablan de ello, pero pocas lo hacen como estos. Kuminga lleva demostrando sus increíbles condiciones físicas desde hace ya mucho tiempo. Pero es que hay jugadas que merecen ser vistas y revisadas. El mejor tirador de todos los tiempos dijo esto también respecto a este chico. Aunque a veces consiga despistarlo, me ha taponado un montón de veces mis tiros desde el perímetro. Tiene todas las habilidades físicas para ser realmente versátil en defensa y jugar a diferentes ritmos en este aspecto. Ha demostrado una increíble habilidad de poder defender al balón y mantenerse por delante de él defendiendo así los tiros. Y una vez hecho eso, puede literalmente sprintar hacia la cadastra rival y convertir una buena jugada defensiva en puntos fáciles. Ha hecho un montón de cosas estos últimos partidos y es muy cómodo tener un jugador que puede defender a bases o incluso defenderlos hasta el 2, 3, incluso al 4, incluso algún 5 y luego forzarles a defenderlo a él. Aunque he visto a gente comparándolo con Giannis, honestamente yo creo que presenta un montón de condiciones muy parecidas a las de Kawhi Leonard. No solo por las físicas y estilo de juego, sino porque también la situación de la franquicia en la que está. Un talento que entró en la liga con uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Entrenado por uno de los coaches más emblemáticos del juego y que compartió vestuario con uno de los jugadores que fueron verdaderamente icónicos en su momento. Con condiciones físicas bendecidas por el de arriba, un juego agresivo y una defensa que puede ser un problema para cualquiera. Para mí este chico podría ser el siguiente Kawhi Leonard sin lugar a dudas. Y ojito con el comodín que tienen los Warriors debajo de la manga que es James Wiseman. Muy poca gente está hablando de esto, pero realmente podríamos estar viendo una futura dupla que sin las lesiones lo respetan. Ojo, podrían ser como digo los herederos de una dinastía icónica e incluso prolongar lo que estamos viendo de excelencia de baloncesto en estos chicos. Como ya sabíamos todos, menudo futuro tienen los de la Dumb Nation. Chicos, muchas gracias por apoyar el canal una semana más. Darle like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros si aún no lo estáis. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.